El título es parte de un poema. Habla de una lengua quemada, de una lengua que por ahí cayó sopa, caliente. También habla del lenguaje, del lenguaje que ha sido repetido muchas veces, el lenguaje común, un lenguaje que ya no tiene uso. Con la lengua quemada es que me sirva para invertir en más ejemplares o en un nuevo libro que se va a llamar Tres Palabras. Esto funciona de primera invitación. Es un libro que va a contestar de la siguiente consigna. Alguien me da tres palabras y yo me da tres palabras a un poema. Así que, los que se quieren aprender a participar, se hacen eso. ¡Gracias! 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 Los perros en las noches no hablan, están mudos. La lengua quemada. La lengua es la que llora cuando muere el tiempo. Es la lengua la ceniza del no atrás. Los ladridos no se cuentan con la lengua, pero es la lengua la que ladra a la noche. La lengua quemada elige y no elige, dispersa como la renuncia de un árbol en otoño. La lengua de la creación. Pero veamos. ¡Gracias!